Alex Basteri publica una foto de la mamá de Luis, de su mamá, de la mamá de él y de Luis Miguel y de Sergio, y esto pues causa polémica porque son fotos inéditas. Ahí vemos a Marcela Basteri, qué bonita, ¿verdad? Se ve en esa fotografía. Y puso, creo que parte de mi amor a la vida, se lo debo a mi madre. Feliz día, mom, recordándola ayer. Guau, te tengo siempre presente. Y luego pone esta foto también en donde dice, hoy merece doble amor y más bien siempre de manera infinita. ¿Cómo es cierto que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde? Y pone esta fotografía recordando a su madre. Y bueno, nunca antes se había puesto esto y ahora todos se atreven a ponerlo porque como que si Luis Miguel autorizó, ahora todos quieren ya hablar de él. Gracias. 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 Gracias.